¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén un excelente y una excelente noche. Pues como pueden ver en el título, el día de hoy vamos a hacer por fin el tan esperado video que realmente he estado un poco ocupado por el trabajo, pero pues estamos de vuelta, banda. Y pues nada más y nada menos que empezar con este video que les había prometido. ¿Por qué? ¿Por qué hay un por qué? Porque llegamos a los 2000 suscriptores, banda, gracias por eso, estamos usando la icónica playera del canal. Entonces es un día especial, siéntanse especiales el día de hoy, porque pues vamos a hacer estas preguntas que todos ustedes nos hicieron y pues vamos a responder las que más podamos. No son muchas también, ¿verdad? Vamos a escoger pues ahí las que quiera yo, pero pues a ver, vamos a darle. Tenemos aquí a nuestra ayudanta, detrás de cámaras, no quiere revelar su identidad aún, pero muy pronto van a saber quién es. Entonces vamos a empezar. Comencemos con la primer pregunta, venga. Dice Jesús Guatzo, ¿se puede vivir de YouTube? A la torre. Aún no estoy como en esa posición de decirte si sí o no de mi parte, pero sí se puede vivir de YouTube y bastante bien. Entonces tienes que ser muy constante, no como yo, pausarte tres meses y volver, no. Tienes que ser bastante constante, pero sí se puede vivir de YouTube y bastante bien. Siguiente pregunta. Dice Terray CL, ¿cuándo un videogamer? Un videogamer, híjole, pues tendría que escoger un videojuego que me guste, como el Graf de Auto. Pues creo que es el único que juego, ¿verdad? Pero pues ahí vemos, ahí vemos. No les digo cuándo, pero pues posiblemente. Siguiente pregunta. Uriel, Uriel, saluda a mis orígenes que ven tus videos. Se llaman Miguel, César y Tami. Saludos, Miguel, César y Tania. Gracias por ver mis videos. No sé cuántos años tengan, quizás son unos pequeñitos. Saludos, coman frutas y verduras y obedezcan a su mamá. Y vean mis videos. ¿Cuál más? Siguiente pregunta. Este igual es de un día, y dice, no es pregunta, pero es una sugerencia. ¿Deberías hacer un video explorando un pantalón por un año? Sí, ya está en planes. Está en planes, amigo Uriel. No sabemos cuándo, pero lo vamos a estar grabando, no nada más yo. Igual y con otros amigos. Tengo pensado invitar a otros compas, que aún no son mis compas, pero espero que sean mis compas, o con mis compas, compas. Entonces, pero ya lo tenemos pensado, Uriel. Siguiente pregunta. Alex, doce, treinta y seis, noventa y ocho, cuatro. ¿De qué barrio eres? Espero algún día conocerte. Soy del famosísimo y respetado barrio de Jesús, claro que sí. De ahí somos. No te puedo decir mi domicilio, porque cuando sea bastante famoso me van a venir a gozar, entonces no te lo puedo decir. Solo soy del barrio de Jesús. Siguiente pregunta. Anarquía, mil ochocientos, no sé. No es pregunta, sino motivación. Aplícate ya para llegar a los cien. A la torre, es el compa Anarquía. Este, pues ya me estoy aplicando, ya no me regañen. Pero sí, ya vamos a darle con todo. Con todo. Siguiente pregunta. Majeru, ¿por qué decidiste hacer videos? ¿Por qué decidí hacer videos? Esa pregunta es algo larga, porque pues es básicamente toda la historia del por qué llegué hasta aquí. Sí, pero se las voy a resumir en bien poquito. En la secundaria, pues yo siempre quise hacer videos así como todos vimos a Weber, a Germán, todos con mis amigos, pero pues no teníamos cámara y no teníamos como tal la suficiente motivación para hacerlo, la suficiente palabra para hacerlo. Y yo decidí, pues, buscar un hobby o buscar algo que pudiera yo hacer. Entonces recordé que quería yo, pues, hacer videos desde muy morrillo. Entonces, pues me decidí a hacerlo. Y fue un proceso muy largo porque, pues, tuve que pensar de qué voy a hacer videos y así y así. Entonces, pues poco a poco fue más o menos el lapso de un año para poder decidirme, poder atterrizar la idea. Entonces, si tú tienes un sueño, no es nada más de un día para el otro. Lleva un proceso en el que tú tienes que, pues, plantearlo, ver qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, las herramientas. Y pues ya, pero básicamente, pues eso. Siguiente pregunta. Lo que más me gusta, aunque suene un poco contradictorio, es la seguridad y la paz que hay. Yo he estado en otros municipios, en otros, sí, estados de Puebla. Y la verdad, la verdad, vivimos en un lugar muy bueno. Y digo bueno porque no es como de que afuera de tu casa estén balaseando o que ya te robaron esto, que ya te robaron... Bueno, al menos en mi caso no. No ha sido así, gracias a Dios. Y, pues, es lo que más me gusta de aquí de San Pablo, la seguridad. Y, pues, que tenemos un campo cerca. Entonces, a mí me flipa el campo. Entonces, pues, me tardo, que son 10, 15 minutos caminando de aquí al campo. Y, pues, eso es lo que más me gusta. Francisco, manda saludos, bro. Por cierto, gran trabajo es tuyo. Francisco, gracias por ver mis videos. Te mando un saludo. Un abrazo. Pablo Cabo, es Pablito. Sí, no, Pablito. Pues va, nada más que nos dejemos de nuestros viajes tóxicos y ya hagamos uno. Pero va, jalo, jalo a hacer un viaje. Siguiente pregunta. También pregunta, ¿para cuándo la boda? ¿Para cuándo la boda? ¿Qué pasa? No sé, no sé. No creo que por estos fechas, no creo. Todavía falta. Todavía falta mucho. Siguiente pregunta. Dice, Susi Romero, ¿cuántos añitos tienes? Susi Romero, tengo 22 años actualmente. En un par de días, semanas, ya cumplo los 23 años. Y pues, ya. Siguiente pregunta. Irving O'Laya, ¿qué te pareció la película de Spider-Man? Hasta se me enchina la piel cuando me preguntan. Excelente, 10 de 10. Superó mis expectativas. Vayan a ver Spider-Man. Y si no, pues, véanla en pirata o no sé. Pero está muy buena. Muy, muy buena. Dice Vanessa Phillips, ¿con qué cámara habrá ahora? ¿Con qué cámara grabo? Con una GoPro, una cámara de acción. Es la Hero 8, que ya salió hasta la 10. Pero, pues, estamos un poquito atrasados. O sea, es lo que hay. Es lo que hay. Con una GoPro Hero 8. Y, pues, nada más. Muy pronto les haré un unboxing de mi equipo con el que, pues, hago todo esto. Pero, pues, esperen. Siguiente pregunta. Dice, N. Nera. ¿Cómo es Butkus? Bien portado. ¿Está muy bien en tu sistema? Qué bueno que preguntan por Butkus. Pues, está bien. Hace un par de días sufrió un accidente en el ojo. Se le enterró una astilla. Perros como de estos, pues, son muy... Con mucha energía. Tienen a subir, bajar, correr de aquí para allá. Entonces, no sé cómo se le enterró una astilla en el ojo. Se vio un poco grave. Pero ya está mejor. Lo llevamos al doctor. Le mandaron inyecciones y todo eso. Pero ya está bien. Muy pronto lo veremos también en próximos videos. Junto con otro perrijo. Pero muy pronto les diré... Se los voy a presentar. Así como con Butkus. Pero Butkus está bien. Muy chido. Siguiente y última pregunta. Venga. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Cómo estoy? Pues, estoy muy bien. Un poco estresado, la verdad. No les voy a mentir. Hay muchas cosas en mi cabeza que... A veces no quisiera tenerlas, pero... Pues, ahí vamos. Estamos bien. Siempre con la cabeza en alto, ya saben. Y pues, tratando de ganar tiempo todos los días para poder hacer esto. Que de verdad me encanta hacer. Ahorita me sentía un poco nervioso. Ahorita sigo nervioso. Porque ya no había agarrado mi cámara desde hace casi tres meses. Entonces, pues ya saben. La práctica se pierde, pero... Pero no se pierde este don que tenemos. De hacer esto tan, tan, tan chido que... Pues que ha nacido. Bueno, banda, pues ya llegamos al final de este bonito video. Espero que les haya gustado. Espero que lo disfruten. Espero que hayan aparecido. Si no aparecieron, pues pregúntenme cada que voy a hacer un video de estos. Siempre pongo ahí en mi historia. Si no conocen mis redes sociales, pues aquí se las estaré dejando por cualquier parte. En Instagram, en TikTok, en Facebook, en cualquiera de esas. Me pueden seguir y si no quieren, pues no hay falla. Pero se van a andar perdiendo, pues de todo lo que hacemos. Entonces, banda, espero que estén muy bien en este 2022. Cuídense mucho, de verdad. Esto todavía no se acaba. Este virus todavía no se acaba. Entonces, cuídense, protéjanse. Cuiden a su familia. Les mando un fuerte abrazo y que estén... De lo mejor. Nos vemos en el siguiente video. Y chao.